20 grados, 8 veces más de temperatura. Esta línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Lagombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario Nacinó y saluda. Gracias por atendernos. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto como siempre. En plena guerra, en plena guerra, nada más que con la tercera... Hoy podríamos decir que Rusia es la tercera potencia, después de China y de Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, sí, está entre las tres potencias globales, sin duda. En plena guerra, el presidente Zelensky viene a la Argentina, por lo menos eso está anunciado, viene el rey de España, la verdad, que venga Orban, que venga el titular de Vox, algunos otros, era a lo mejor un tema cantado, pero son presencias importantes y además que generan un compromiso importantísimo de seguridad para la Argentina. Mauro, su análisis. Sí, sí, coincido con ustedes, sin duda son presencias muy importantes, muy significativas y que también está hablando a las claras de la expectativa que genera las decisiones que pueda tomar el nuevo gobierno. Los desafíos actuales en el plano internacional son muy complicados, entonces la posición que toma Argentina va a tener cierta influencia, fuera de duda, primero en el ámbito regional, pero también en el ámbito internacional. Fíjese usted que la guerra de Ucrania, que es la profundización del conflicto de Estados Unidos con China, que ya se ha extendido a Medio Oriente y al norte de África, está poniendo en jaque o generando una volatilidad en los precios de energías y alimentos. En Argentina juega un papel destacado. Entonces, el rol que asuma el nuevo gobierno respecto a esos dos temas esenciales para nuestro país, pero también muy, muy importantes para el resto del mundo, bueno, genera una expectativa. Entonces, ¿qué rol va a tomar este nuevo gobierno? Fíjese usted que hay decisiones que va a tener que tomar en poco tiempo. Por ejemplo, la Argentina ha sido invitada a formar parte de los BRICS y el gobierno saliente aceptó. En enero creo que sería la primera reunión. ¿Va a ir o no va a ir Argentina a los BRICS? La nueva canciller dijo que no. En campaña dijo que no. Después Mondino dijo, bueno, vamos a ver. Bueno, ese es un tema. Otro tema más candente todavía, la ruta de la seda. El gobierno saliente incorporó a Argentina la ruta de la seda. ¿Qué va a hacer mi ley? ¿La va a mantener o se va a ir como se fue esta semana a Italia? Que ya lo anunció públicamente, aunque era algo que se hacía varios meses que se sabía que Meloni sí iba a ir. Entonces, ¿qué posición va a tomar Argentina frente al conflicto global de Estados Unidos con China? Ese es un dato decisivo. Un dato. La expectativa es importante. En segundo lugar, tenemos que ir, que también derivado de ese mismo conflicto, al plano regional. ¿Cuál va a ser la política respecto de Brasil? ¿No? También, en campaña, hizo unos anuncios que él no quería tener vínculos, no iba a comerciar. ¿Pero mantenerlo así o no es una señal? Sí, es una buena señal. También el viaje de Mondino a Brasil se dio cuenta que una cosa es el aspecto comercial y otra es el geopolítico. Son temas completamente distintos. Lo decimos siempre. Estados Unidos tiene un enorme comercio con China y, sin embargo, están enfrentados geopolíticamente. Sus economías están entrelazadas al punto tal que no pueden desacoplarse todavía. Y, sin embargo, son enemigos geopolíticos. Entonces, lo que entendió Mila y me parece es que no puede pelearse con Brasil en el plano comercial. Y en el plano geopolítico, ojo que Brasil con Lula está tomando una postura muy asertiva, podríamos decir. Tenemos ahora una movilización de las Fuerzas Armadas Brasileñas a la frontera con Guzanas. Por el conflicto con Venezuela. Pero también tenemos un Brasil que hace unos días se incorporó a la OPEP. Un Brasil que está presionando para construir una ruta bioceánica del Atlántico al Pacífico para favorecer el comercio con China. Un Brasil que juega fuerte en el BRIC a favor de China. Que, según algunas versiones, hasta se opuso a que Argentina se incorpore a los BRIC. Entonces, frente a un Brasil que está mostrando que quiere ser un líder regional y socio de China. ¿Qué postura tiene que tomar Argentina? Yo insisto, lo comercial lo dejaría fuera. Es uno de nuestros principales socios comerciales, no nos podemos pelear. Pero en lo geopolítico, voy a dar mi ley el batacazo de que en los últimos años todos los presidentes se han subordinado a Brasil. Y tendremos quizás un presidente que venga y diga, no señor, nosotros vamos a hacer nuestra propia geopolítica. Sería muy importante. Bueno, el hecho que mi ley dijo que se iba a leñar con Estados Unidos y con Israel. De hecho, sea de paso, también otro de los personajes importantes que se presenten es el canciller de Israel. Sí, está bien. Lo que pasa es que esas, fíjese usted, son todas palabras. Los grandes, los países más poderosos, las palabras no les importan. Usted puede estar todo el día hablando bien de Estados Unidos. Pero después va y firma todos sus acuerdos con Europa. Y entonces yo decía, no importa que digas que hables bien de mí. Quiero ver qué haces, no qué decís. Hasta ahora, por eso yo digo que lo que genera es expectativa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Y él dice, sí, yo me alineo con Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Va a mandar tropas? No sé, ¿qué quiere decir que se alinea con Israel? Israel tampoco tiene una postura, una política global hacia América del Sur. Entonces, es una palabra. Y es importante, está bien. Las palabras también definen a veces a los hombres. A veces. Pero todos sabemos que hoy también miente la gente. Dice una cosa. ¿Cuántas cosas ya dijo en campaña que ahora ya se le dice? Pero sí lo importante es... La gran menem. Si decía lo que iba a hacer, no me votaba. Claro. Bueno, usted lo dijo también hoy en el comienzo de su programa. Yo lo escuché y comparto lo que dice. Si le hubiera dicho, a lo mejor todas las personas que iba a llamar quizá no ganaba. Bueno, entonces, la expectativa está dada a temas puntuales. ¿Qué va a hacer con los BRICS? ¿Qué va a hacer con la ruta de la seda? ¿Qué va a hacer con la base china en Neuquén? ¿Qué va a hacer con el proyecto del puerto multipropósito en Tierra del Fuego? La hidrovía. ¿Qué va a hacer con la hidrovía? ¿Se le va a dar una empresa china o no? Ahí va a empezar la etapa de definiciones. Y por eso yo digo que Argentina genera una expectativa a nivel mundial, porque vuelvo al tema de inicio, es, estamos en un escenario de guerra mundial, ¿no? Se pelea en Ucrania, se pelea en Medio Oriente, se pelea en el norte de África, esperemos que no se pelee en Sudamérica, donde se discuten alimentos y energía. Esos son los dos puntos débiles de China, siempre lo decimos. Entonces, cuando China necesita alimentos y energía, se generan conflictos que causan la volatilidad de esos precios. Uno no sabe si consigue o no los alimentos y la energía. No es que se las están privando a China, le están generando un estado de incertidumbre. Y bueno, ahí juega Argentina, que es un actor importante en esos dos temas, ¿no? Bueno, como de costumbre, Mauro, usted pone blanco sobre negro, bien clarito. Es como si abre un mapa y dice, acá estamos, estos son los hechos y vemos dónde nos ponemos. Le agradezco muchísimo y obviamente después del domingo que escuchemos las primeras palabras y los primeros, como dice usted, hechos y cosas, lo vamos a estar molestando nuevamente. No, siempre es un gusto hablar con usted, Mario. Muchas gracias. Un gran abrazo. Ahí está el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador.